Y las puertas a los presos abrió Jesús Él vive Jesús Él vive en medio de la alabanza A Él le gusta la adoración Se manifiestan cuando alguien canta Con toda el alma y el corazón Jesús 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 Adoramos ese nombre por Dios No olvida el hombre cuando le canta De todo pesar y dolor Lleno de poder también canta No le interesó su alrededor Es santo el poder que le llena Que de vos sos un vestido santo Jesús 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 Él vive Él vive en medio de la alabanza A Él le gusta la adoración Se manifiestan cuando alguien canta Con toda el alma y el corazón Jesús 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 Aquí hablamos a Jesús Jesús Aquí nos dedicamos a Jesús Nosotros somos seguidores de Jesús Nosotros cantamos a Jesús Jesús Nosotros nos hemos bautizado en Jesús, hemos recibido el Espíritu Santo en Jesús, nosotros somos de Jesús, Italia de Jesucristo, Ecuador de Jesucristo, Colombia de Jesucristo, la tropa entera de Jesucristo. ¡Apláodelo, apláodelo! ¡Apláodelo, apláodelo! ¡Apláodelo, apláodelo! La vida es bonita, pero hay cosas que me tristecen y se acaba la risa. Yo miro a las gentes que a diario merecen, sin Cristo en la eternidad, sus almas se pierden, hogares que viven, en completo infierno. Niños lamentan, hogares destruidos, hay completo don, aquí en la tierra, no hay soñeco, no hay paz, reina la violencia. ¿Cuál es la solución? Se pregunta la gente, ignorando la verdad. Jesucristo es la única solución. Jesucristo es la única solución. Y cada uno tiene que conocer, que Jesucristo es la única solución. Es triste es mirar a la juventud, el río que goza, una triste apariencia, el efecto del piso, el hijo que abuso, de lo que consume, y en el sentido, el hombre se ha convertido, en un juguete usado, por una fuerza marina, que se está destruyendo, pero puede guardar, a la iglesia de Cristo, a orar y a ayunar, por las almas del mundo. Y sabemos que Jesús, es quien rompe cadenas, y el diablo vencido, en el nombre de Cristo, y cuál es la solución. Se pregunta la gente, ignorando la verdad, es un consejo de Cristo, es el único pecho, para salir de la crisis, que levanta del mundo, y hace nuevas criaturas. Jesús, Cristo es la única solución. ¡Díganlo hermano! Jesús, Cristo es la única solución. ¡Ay, Dios! Cuando el año que tiene, se pregunta la gente, ignorando la verdad, es un consejo de Cristo, es el único pecho, para salir de la crisis, que levanta del pollo, y hace nuevas criaturas. Jesucristo es la bonita solución Jesucristo es la bonita solución Jesucristo es la bonita solución Italia querida, Jesucristo te trajo la solución Jesucristo sea la gloria para el más grande el más grande se llama Jesucristo aplausos para él aplausos para Jesús a ver los valientes donde están los valientes las palmas de los valientes por este camino caminan sueños valientes por este camino camina limpio de corazón por este camino no caminan los cobartos comunes solo caminan los que aman al Señor por este camino se marcha de rodillas se canta, se llora, pero al cielo hay que llegar todas las pocas que abrían en mi mundo de los hombres con dolor mira que Dios es nuestra dirección para ir al cielo no es tan fácil, no es tan fácil hay que amar a Dios de todo corazón vivir una vida agradable una vida agradable al Señor en calidad de los pesados como vos más adelante nos espera algo grande vale la pena luchar muchas veces y desmayar con ser un medio de una mansión una sonrisa del Señor alegres todos porque la fiesta rompe el sol ¿cuántos quieren a la fiesta del cielo? ¿cuántos quieren a la fiesta del cielo? ¡Aleluya! 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 Por este camino caminaron los dos problemas yo creo que no fue fácil mas el Señor los ayudó fuertes se aferraron de las manos del Dios Santo nunca retrocedieron y la victoria Dios te dio no te quedes parado vamos que el cielo está esperando si te faltan fuerzas un tiempo se va a ayudar no te retrocedas no, no, no sigue adelante mira que los valientes con Cristo siempre reinarán para ir al cielo no es tan fácil no es tan fácil hay que amar a Dios del otro corazón no es tan fácil una vida más agradable en ángel no es tan grande y en pecados no es tan grande hasta adelante nos espera algo grande vale la pena salvo ya sin desmayar un cielo siempre una mansión una sonrisa del Señor alegres todos nunca lejos con tus ojos ah no es tan famoso no es tan grande no es tan grande es tan grande ¡Gracias!